Esta canción va pa' todo aquel cabrón chingón Que quiere hacer con este loco una colaboración Pa' levantar el movimiento y la cultura hip hop Tal vez tú seas como yo, tal vez tu tiempo llegó Echa la imaginación y ponle huevos Si quieres que tus rimas se escuchen el mundo entero Si eres un callejero, rapero, prendido Vamos a hacerla chido, compa, ¿qué pasó? Venimos pa' ver a la bandera con las manos en el aire Echando un buen desmadre que las morritas bailen Que donde quiera que andes te saque la raza loca Y si alguien no consente que puedas cerrarle la boca Todo lo que has querido, hoy tú puedes lograrlo Pa' que salgas del nido, te empujo y te vas volando Tú dale con tu estilo, vato, pero dale duro Porque los sueños si se cumplen se los aseguro A toda madre ya andas colaborando Con Darius en lo caso ya traes el tinto en la mano A ti que no te importe lo que la gente ladre Pura rimas y cortes loco para armar el desmadre A toda madre ya andas colaborando Rapeando con el Darius directo desde tu barrio Una rolona chida con papá que se le espreme Después de esta canción no va a haber nadie que te frene No habrá quien me frene, mucho menos me pare Ni quien se compare con la rima certera Llegó el de Morena a la ciudad de la cantera Aquí sigo representando con el Darius esta noche Colaborando para que vea con los que ando Lo grande en la anda armando, así lo voy haciendo Para que esta cultura en México siga creciendo Y se abra por el mundo, rimando los segundos con el jefe De directo hasta arriba Llegó aquí el bro rompiendo la expectativa Se activa mi mente, desde el oriente agarrando buen ambiente Y no lo desperdicio, y te hago ver lo grande que es mi vicio Por los cuatro elementos, talentos hay muchos pero como este ninguno Rapeándole machina en el momento oportuno Porque sabes que andamos A toda madre ya andas colaborando Con Darius en los brazos ya traes el dito en la mano A ti que no te importe lo que la gente ladre Jura rimas y corte loco para armar el desmadre A toda madre ya andas colaborando Rapeando con el Darius directo desde tu barrio Una rolona china con tu apaguez al estreme Después de esta canción no va a haber nadie que te frene Vámonos dándole ahorita que todavía es temprano Hermano, te toca a ti traer el dito en la mano De plano, dale con todo pa' que no se envano Y que la gente sepa que hay otros como el tirano Así que arrima, levanto con el perro loco Si no tienes un beat propio yo te presto Un poco colaborando con Darius en los brazos La 24-7 haciendo puro chingazo A toda madre ya andas colaborando Con Darius en los brazos ya traes el dito en la mano A ti que no te importe lo que la gente ladre Pura rimas y corte loco para armar el desmadre A toda madre ya andas colaborando Rapeando con el Darius directo desde tu barrio Una rolona china con tu apaguez al estreme Después de esta canción no va a haber nadie que te frene Rapeando con el Darius directo desde tu barrio Después de esta canción no va a haber nadie que te frene Rapeando con el Darius directo desde tu barrio Después de esta canción no va a haber nadie que te frene Rapeando con el Darius directo desde tu barrio 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 Rapeando con el Darius directo desde tu barrio